Y el último libro de Jardines Ajenos de Envio y Casares. ¿Qué es el? Bueno, yo aproveché a uno de mis hijos que le hizo este dibujo de cumpleaños. Y además le regalamos un ramo de rosas. ¿Quién es el que está entrando? Ah, mira, a Charlie García no podía estar ausente. No, por el divino. Contame qué le regalaste, Charlie. ¿Qué le regalaste? Contame qué le regalaste. Le regalé algo que se usó en el disco. Cuando ya me empieza a quedar solo, en un momento hay como una especie de ruido de multitud. Y está hecho... ¿Lo puedo mostrar? A ver, déjame. Dale, dale, a ver. Ahora nos muestra. Es un pedazo del disco, en realidad. ¿A ver cómo es? Mirá. Buenísimo. Bueno, ¿cómo salió el disco? Maravilloso. ¿Cuándo sale? Esas cosas ya... Mirá. La verdad que no sé. No, yo ya... Ya que es como que... Uf, ya está. Ella ya está y ahora le pones la parte industrial. Hola. Bueno, decime qué le decías a Mercedes. ¿Qué qué? ¿Qué le decías a Mercedes? A Mercedes le deseo que se cumple su plan, que siga cantando como está cantando, que es increíble. Que tenga tiempo de ocuparse de sus pollos por ahí. Y sobre todo que siga tan sexy y tenga muchos novios. Me parece lindísimo. Ahora, una última cosa. ¿Qué significa Mercedes para vos? Es raro, ¿no? ¿Qué significa para mí? No significa... Hola. Es. ¿Qué es? Bueno, es mi amiga. Es un ángel, protector. Es como una hija también. Es una compañera y es una genia como yo. Muchas gracias. Bueno, y ahora, ahora con toda esta emoción, nos vamos a... A ver, sí. Y a Argentina. Ah, bueno, está bien. Viene bien la actuación. Vamos a la sección de cine y seguimos en este cumpleaños. Gracias.